Muchas veces nos preguntan a ver quién de los dos es el más fuerte, digamos. Yo siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir. Hay varios tipos de medallas que se pueden conseguir en la vida. Uno de los tipos de medallas son los que puedes ganar en competiciones, ganar Camator de España, Camator Europa, Camator del Mundo. Luego otras medallas son muy importantes que son las medallas de la vida, que esas no te las dan porque te presentes a ninguna prueba. Esas te las dan por simplemente el día a día que llevas y por la persona que eres. Así que yo creo que en este caso, en esta familia, una de las mejores medallas y más importantes que vamos a recordar en la vida es la de mi hermano. Lo de tener un accidente y saber salir hacia adelante. Y no de la manera que había podido salir, sino de la manera que está ahora, que no para de sonreír, de hacer sonreír a la gente, de disfrutar todo. Y yo creo que es esa la medalla que se consigue en la vida. Al final yo estoy luchando por ser el mejor, que bueno, pues sea el mejor o no, voy a venir aquí a casa y voy a estar con mi familia, que es lo más importante. Gracias por ver el video.